Martín Rolet, también Galván, solo por ese costado, para con el pecho Galván, va a probar Galván, el centro atrás para Villanueva, ¡Gol! 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 ¡Gol de Olimpo! Y la armaron muy bien, Galván solo, el descontrol de la defensa de Neus, les decíamos, Olimpo ataca poco, pero Neus defiende muy mal. Galván apareció solo, Rolet lo vio, a él le fue la pelota, la soledad de Villanueva, que le pegó como nunca en su vida, de primera, con cara interna.